Después de estar un poco indispuesta de salud, aquí estamos con Todo Noticias. En su discurso dirigido a la Nación desde el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, el presidente Nayib Bukele dio importantes anuncios que marcarán la historia de nuestro país. El primero de los importantes anuncios que hizo el presidente fue la reducción del número de alcaldías de 262 a 44. El Salvador es otro país, ya no somos los mismos. Pero la necesidad de reinventarnos siempre la tuvimos. Esa necesidad siempre estuvo. La diferencia es que ahora tenemos la capacidad y la voluntad para hacerlo. Y lo demostramos con la guerra contra las pandillas. Todavía no estamos donde queremos, en muchas áreas que también son importantes. Sin embargo, hay unas decisiones que no podemos seguir aplazando. Porque debemos garantizar una mejor gestión pública y tener los recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades que nos faltan. Por eso hoy quise hacer tres anuncios. El primero Es que tengo aquí en mis manos la propuesta para reorganizar la División Político-Administrativa de El Salvador. ¡Alcaldía! Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44. ¡Aplausos! Los municipios actuales se convertirán en distritos que a su vez integrarán estas nuevas 44 alcaldías. Es decir, ya no tendremos 262 alcaldes, ni 262 consejos municipales, ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen, ni síndicos, ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes, asistente del asistente, etcétera, etcétera, etcétera. Solo tendremos 44 alcaldes con sus respectivos consejos municipales. ¿Cómo es posible que en un país tan pequeño, de apenas 21 mil kilómetros cuadrados, tengamos 262 municipios? Todos con planillas y gastos administrativos que en la mayoría de casos superan incluso la recaudación de impuestos. Es decir, no queda un centavo para obras. A eso sumémosle que muchos alcaldes solo se dedican a robar. O a ver qué beneficio personal sacan de los recursos de la gente. Y por otro lado, algunos alcaldes honrados, que quieren trabajar y que quieren hacer mejores obras, porque los hay, no la mayoría, pero los hay, no reciben tanto dinero como otros municipios, con más negocios, con más servicios, y por lo tanto tienen una menor cantidad de impuestos o de presupuesto. El presidente Bukele aseguró que esta propuesta de reordenamiento del territorio permitirá que aquellos más pobres ahora puedan recibir mayor recurso para obras e infraestructuras. Con la reducción de alcaldías y municipios, no van a desaparecer las identidades de los municipios. Esas van a continuar convertidas en distritos. Las tasas municipales continuarán siendo las mismas en cada distrito, sin incremento, añadió durante su discurso el presidente Bukele. Según la propuesta planteada por el presidente, el reordenamiento partiría desde la base de mantener la conformación de los 14 departamentos en los que se divide el país actualmente, tomándola como base para agrupar las alcaldías existentes en sectores dentro del mismo departamento y reubicándolas sectorialmente en norte, sur, este, oeste y centro, dependiendo de la extensión del departamento. En el caso de San Salvador, el departamento se dividiría en San Salvador Norte, San Salvador Oeste, San Salvador Este, San Salvador Centro y San Salvador Sur. Estos agruparían a los siguientes municipios actuales, los cuales pasarían a ser distritos. San Salvador Norte agruparía a Aguilares, El Paisnal y Guazapa, concentrando una población total de 75,205 habitantes y generando un ingreso total de 6,106,921.66 dólares. San Salvador Oeste aglutina a Popa y Nejapa, con una población total de 191,953 habitantes y generando un ingreso total de 4,378,082 dólares. San Salvador Oeste aglutina a Cuscatanzingo, Ciudad Delgado, Ilopango, Sollapango, San Martín y Tonacatepeque, con una población total de 772,621 habitantes y un ingreso de 39,268,385 dólares. El presidente Bukele aclaró en su discurso que este decreto no contempla despidos para empleados municipales. Nos permitirá reducir la carga de impuestos. Habrá mayor uso de fondos públicos en obras. La forma en que han sido administrados los municipios han sido inviables, acotó el presidente. Los proyectos de ley para reducir la cantidad de municipios y diputados ingresarán el martes a la agenda de la sesión plenaria y deben ser aprobados antes de las elecciones del próximo año. En las próximas entregas estaremos dando más información de estos decretos presentados a la Asamblea Legislativa por el presidente Bukele. Gracias por suscribirse y por su apoyo dándole like a nuestro contenido.